Lucha Libre Lucha Libre Viene El mismo El mismo El líder de la nueva fe El mismo cabre Llegando Aquí a la arena GDL Impartiendo Haciendo Una Pues podría decir Alianza Con el mismo Rayman Este Como unos buenos Profesionales Recordar que vienen Luchadores de afuera Y tienen que Demostrar La calidad, la comunicación Y el profesionalismo que tienen Estos luchadores, la trayectoria que tienen Y yo Ya menos se cumplen ¿Cuántos? Fue en el 2015 El duelo de máscaras contra máscaras Macabre y Rayman Fue el 15 de febrero del 2015 Si mal no lo recuerdo Hace 8 años Si alguien me equivoco Que alguien me corrija Porque eso si Es el 15 de febrero Fue el duelo de máscaras contra máscaras Ya sabemos el resultado Y ahora si está llegando El de la familia Linares Llegando así El mismo Rayman Aquí Este campeón Llegando aquí En la GDL Porque él Es uno que los recibe A los de la Ciudad de México Si alguien viene de afuera Tienen que toparse con Rayman Para que vean La calidad De la lucha libre Aquí en Guadalajara Así es mi buen Jonathan Ahora si que Rayman Es la aduana De la arena GDL Cualquier extranjero que llegue Tiene que pasar por él Si no No es bienvenido Pero atención Mi buen Jonathan Que en esta contienda Vienen de Ciudad de México Tres luchadores Que fueron programados Y como ya se hemos mencionado Hace rato En la transmisión Pues son los continuadores De sus padres Que vimos muchas veces En grandes empresas Como fue AAA Corríjanme Pero tengo recuerdo De que Isteria Incluso estuvo en algún momento En el Consejo Mundial En una época muy corta Ahora si que Traen un legado Muy grande Traen un nombre Que digo nombre Un renombre Que solamente mencionarlos Ya es un peso mayor Y aquí ya estamos viendo Como va arribando Al cuadrilátero Picudo Junior Que no viene solo Esta noche Mi buen Jonathan Viene acompañado De Isteria Junior Y un luchador sorpresa Que en unos momentos más Ya les vamos a dar a conocer Ya les vamos a dar a conocer Como bien lo comentas Mi buen league Esperar Porque ahora si Viene Viene Recordar Esa máscara Tan especial Aquí en Guadalajara Este mismo Isteria Junior Llegando A la arena GDL Arribando Y enfrentándose Con el mismo Rayman Macabre Y Delirio Cuidado Porque si viene lo bueno Si viene lo mejor Porque ya Está iniciando La lucha semifinal Lucha Super libre Está llegando Este mismo Isteria Isteria Junior Muy buen league Así es mi buen Jonathan Ahora si que Isteria Junior Es el segundo En llegar al cuadrilátero Y estamos a nada De descubrir Quien es el luchador Sorpresa Para complementar Como tal Este Este triangular Esta tercia Que le va a hacer frente A los de casa Ahora si que los de Ciudad de México Se hacen presentes En la arena GDL Tratando de invadir Y porque no Plantar bandera O plantar su ley Sin embargo No la tienen Nada fácil Pues tienen A los dos profesores De casa Y a uno de los hermanos Más recios Que es delirio Así es Como bien lo comentas Ahora si Viene el luchador El luchador Sorpresa La sorpresa Que nos trae la arena GDL Nosotros Nosotros Se los vamos a decir Aquí El Turi Junior Escuchar un poco Las palabras De Turi Junior Llegando Aquí a la arena GDL De nueva cuenta Aquí La Perla Tapatía El mismo Caníbal Caníbal Junior Llegando Arribando así A la arena GDL Y así Con ese recibimiento Está entrando Este luchador Ahora Ahora si Se va a poner Muy Muy bueno Mi buen Así es Mi buen Jonathan Se va a poner Muy bueno Sin embargo Quien ya le está Poniendo ojos de pistola Es la aduana De la arena GDL Rayman Que no le gustó Para nada La sorpresa Mi buen Jonathan Sin embargo Vamos a darle Paso al anuncio Del buen Turi Junior No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y en sin Algu spoilers Sure Y en este ¡Caníbal Júnior! Pues así es mi buen Jonathan Ortiz, vamos dándole paso a esta lucha semifinal, qué sorpresa, qué complemento de tercia. Ahora sí que Caníbal Júnior, como ya se menciona el Turi Júnior, ahora sí que puro Júnior mi buen Jonathan, un luchador de la Arena Coliseo, si no me equivoco presente aquí en la Arena GDL complementando tanto a Picudo Júnior como a Misteria Júnior y ahora sí que la aduana de la Arena GDL está haciendo frente. Así es como bien lo comentas y la gente dejando, no dejando abajo a los de casa, a los favoritos de aquí en la Arena GDL, al mismo Rayman midiéndose con el mismo Histeria Júnior. Y ahora viene este mismo Picudo y haciéndole frente a Rayman, creo que todos, todos quieren enfrentarse a Rayman, todos quieren pasar, todos quieren enfrentar a este, este luchador completo como es el mismo Rayman. Ahora sí, vamos a ver este Rayman muy bien completo, recordar cuando estuvo en la Arena México enfrentándose también con unos Júnior, en lucha libre, en liga elite, este, recordar esa lucha. Y ahora estamos viendo aquí cómo se está midiendo a uno de los Júnior, cómo es Histeria, Histeria Júnior. Y ahora sí, vamos a ver de qué cuero sale más correr, mi güey. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que aquí vemos el duelo con esa toma de la cadera, sin embargo se invierte Histeria Júnior a hacerle una llave al brazo, ahora sí para revertir el castigo a Rayman. Se están midiendo, mi buen Jonathan Júnior, dos grandes Júnior que traen un legado muy interior, por un lado el legado de Histeria y por otro lado, pues el rayo. Ahora sí que el de la Dinastía Linares tiene que demostrar esta noche que no cualquier Júnior puede venir a implantar bandera en su casa. Y pues ya lo hemos visto anteriormente frente a otros Júnior, como en aquel homenaje al señor Norberto Salgado, se enfrentó contra un Júnior muy famoso y muy polémico. Ahora sí que el Bocasas, que continúa la leyenda, ahora sí que pues Rayman está acostumbrado a esto, mi buen Jonathan, enfrentarse a los Júnior y estoy 100% seguro que cada Júnior que venga se va a enfrentar a él. Así es, como bien lo comentas también, cuando tuvo su ruralidad con 100 caras Júnior, también con el capo mayor allá en la arena en la Calpan, también creo que... En el aniversario se hicieron presentes los Dinamita y lo encararon. Lo encararon, muy cierto, sí cierto también, recordar esa rivalidad de la Dinastía Linares en contra de los Reyes. Muy bien dicho, mi buen Lick, y ahora estamos viendo ya como este mismo Hysteria está haciendo de las suyas, aplicándole esta llave a las piernas al mismo Rayman. Y ahí estamos viendo ya como poco a poco están haciendo su lucha clásica, ya está ahí en el esquinero este mismo Caníbal. Cuidado porque en cualquier momento puede sorprender y así aplicándose esa variante de llaveo contra llaveo, como nos gusta la lucha clásica. Aquí en la arena GDL, mi buen Lick, creo que esta noche va a estar muy entretenida con esta clase, clase de lucha. Así es, mi buen Jonathan, aquí vemos como la clase que se está viendo en el centro del cuadrilátero, como el llaveo contra llaveo por parte de Rayman y por parte de Hysteria Jr. Ahora sí que a demostrar la calidad, la escuela que portan cada uno y sobre todo el legado que tienen. Y aquí vemos como hace presión en la rodilla el buen Hysteria Jr. y empieza a lastimar al Rayman. Sin embargo, sus compañeros, tanto delirio como macabre, ya están atentos a las acciones y con esas pinzas o intentos de pinzas, Rayman lo derriba. Y pues ahora sí que empieza a aplicar un castigo a la extremidad de la rodilla, en el cual Hysteria Jr. se revierte con esa llave. Y ahora se lo revierta el castigo al brazo, ese brazo, mi buen Jonathan, que por años le ha arrebatado el triunfo a Rayman. Así es, como bien lo comentas, mi buen Lick, ese antebrazo, recordar muy bien la lucha de Máscaras, como ese antebrazo salió muy mal, este mismo Rayman. Y ya recordamos todo, ese trágico momento, esa Máscara con muchos años de trayectoria. Así lo estamos viendo y la fortaleza que está teniendo el mismo Hysteria. El levantar así al mismo Rayman y Rayman muy bien, fuertemente está ahí haciéndole esa especie de candado al cuello. Y así mismo, inteligentemente, el mismo Hysteria, lo está lastimando ahí en la zona de la ingle y las rodillas. Y ahora lo viene, le hace la cruceta a las piernas y ahora sí va, va, va con el mismo cuello. Y así mismo está respondiendo muy bien Rayman. Recordar que Rayman trae muy, 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 muy buena escuela. Y también la experiencia que carga este mismo. Y ahora sí, vamos a ver cómo, cómo, cómo salen. Y así mismo están haciendo la pose en señal. Y la gente aplaudiendo de una buena cátedra de lucha libre. De lucha a ras de lona, de llaveo contra llaveo. Como nos gusta mi buen league, recordar esas clases de lucha libre. Y ahora vemos aquí la entrada del mismo, este mismo caníbal. Cómo se va a medir en contra del profesor Macabre. Así es mi buen Jonathan, ahora sí que aquí se tiene que ver las bases, la escuela. Tanto de un caníbal junior como el profesor Macabre, como tú mencionabas. Ahora sí que un coliseíno contra uno que ya tiene muchas lonas recorridas aquí en Guadalajara. Que ha pasado por todas las arenas dentro de la ciudad. Y pues ahora sí que la experiencia y la escuela, la enseñanza, la trayectoria del profe Macabre, no cualquiera. Ahora sí que aquí vemos la calidad y la escuela que también porta el buen Caníbal Junior. Y pues aquí vemos cómo con el llaveo contra llaveo, parte del tombling, el resorteo. Pues están midiendo cara a cara. Y están mostrando que Caníbal Junior pues tampoco es pieza fácil. Ahora sí que por algo está en una empresa de renombre. Y es reconocido esa empresa aquí en Guadalajara. Que al igual que la arena GDL, tienen talento hasta para ventar al cielo. Así es, como bien lo dices, muy bien dicho, muy buen league. Y ahora sí, este mismo Macabre rápidamente está zafándose de ese castigo. Y aplicándole ese castigo a la pierna, este mismo Macabre. Ahora responde con ese antebrazo el mismo Caníbal. Ahora sí vamos a ver cómo, cómo, cómo se están haciendo cada vez ese llaveo. Y ahora Rayman ya queriendo entrar, ya queriendo imponer. Pero así va con el conteo, dice uno, dice dos. Y solamente dos, muy buen league. Así es mi buen Jonathan, solamente la cuenta llega hasta dos. Y sigue el castigo a la extremidad superior, ese brazo del profe Macabre. El cual empieza a revertirlo y siguen buscando los castigos en la cual. Ahora sí que Caníbal Junior lo derriba y con esa ruleta sigue castigando la extremidad. Y lo quiere convertir en una figura al cuatro a la rodilla. Y jalar a presión para lastimar esa extremidad. Y que el profe Macabre se rinda. O si está muy atento pueda tocar la cuerda. Sin embargo, mi buen Jonathan, tanto Rayman como Delirio están muy atentos a las acciones. Y por otra parte, Picudo Junior, Hysteria Junior. Para en cualquier momento romper los castigos del llaveo y contra llaveo. Y pues empezar un poco más de rudez. Empezar un poco más de velocidad. Sin embargo, aquí vemos cómo Caníbal Junior derriba al profe Macabre. Y sigue lastimando esa parte de la rodilla. Y pues lo gira y lo gira y lo hace a su merced. Ahora sí que vemos cómo lo quiere llevar a la cuenta. Y viene la cuenta de uno. Viene la cuenta solamente de uno. Mi buen Jonathan. Y con ese puente viene la cuenta de uno. Se revierte y viene la cuenta de uno. Y solamente uno, mi buen Jonathan Ortiz. Qué clase de lucha. Qué barbaridad de estos dos hombres. De estos dos gladiadores. Y así la gente está respondiendo con esto. Es lucha. Y eso que apenas se está iniciando las acciones. Ahora sí creo que se va a poner muy interesante. Porque ahora sí está entrando el mismo Delirio. El de los Storm Bros. Ya aquí haciendo de los suyos. Imponiéndose en contra de este mismo Picudo. Picudo Junior. Haciendo el honor a su señor padre. Ahora sí estamos viendo cómo Delirio está haciendo de las suyas poco a poco. Y ahora vamos a ver de qué cuerdos salen más corredos. Porque así estamos viendo con el juego de cuerdas. Y así le está aplicando esas tijeras. Muy bien. Muy bien. Impactadas va con el juego de cuerdas. Va entre segunda y tercera. Así saliendo. El mismo Picudo. Y ahora sí. El mismo Caníbal detiene el mismo Cabre. El mismo Histeria detiene también al mismo Rayman. Va el mismo Caníbal con el juego de cuerdas. En contra del Macabre. Y así lo está azotando. En el centro del cuadrilátero de la arena GDL. Y así aplicándole esa cavernaria. ¿Qué dice? Se está rindiendo. Se está rindiendo. El mismo este Macabre. Y ahora sí. Viene el mismo Histeria con el juego de cuerdas. Y así con ese tope. Reversa. Este mismo Rayman. Y ahora sí vamos a ver. Dice. Dice. ¿Qué dice? Dice. No dice una muy bien inteligente. El mismo Histeria Junior. Aplicándose. Ese. Ese. Este. Especie de castigo. Al brazo. Hacia el hombro. Muy bien. Muy inteligente. Histeria. Parece que lo estudió perfectamente. Al mismo Rayman. Y así. Y así. Se están. Se están llevando. La primera caída. Y así. Mima Picudo. Así. Azotando el mismo delirio. Y ahora dice. Con el conteo. Dice uno. Dice dos. Y dice tres. Mi buen Ligui. Así es. Mi buen Jonathan. Llega a la cuenta de tres. Y pues. Como se escucha en el grito. El triunfo. Se lo llevan los de Ciudad de México. Picudo Junior. Histeria Junior. Y Caníbal Junior. Ahora sí que. Los invasores. Esta noche. En la arena. GDL. Se llevan la primera caída. Sin embargo. Rayman. Delirio. Y Macabre. Ya están tomando un poco de aire. Están. Organizando las ideas. Ahora sí que. Para revertirlo. Mi buen Jonathan. Sacar esta segunda caída. A favor. Sin embargo. Caníbal Junior. Ya lo está cazando a Rayman. Y le llega por la espada. Con esa bofetada. Lo hace voltear. Y el mismo Picudo. Hace lo mismo con Delirio. Eisteria está retando al profe. Macabre ingresar. Los castigos ya se hacen presentes. Mi buen Jonathan. Ese Caníbal Junior. Se va a meter en camisa de once varas. Y no le va a gustar. Esto ya es extra. Esto ya lo estamos viendo. Ahora sí. Creo que se están yendo muy rezos. Los de la Ciudad de México. En contra de los de Guadalajara. Los de la Perla Tapatía. Y así estamos viendo. Como. Este mismo Picudo. Picudo. Azotando. Contra el peso. De este mismo. Que Delirio. Y por debajo. Y Coalátero. Ya. Caníbal haciendo la herida. Ya. Ahí al mismo Rayman. Ahora sí. Viene el mismo Macabre. Con esas dobles patadas. Que le aplican. A este. A este profe Macabre. Ahora sí va con el juego de cuerdas. Lo tiran ahí. Y perfectamente. Con esas dobles patadas. Ahí. Muy bien. Muy bien. Comunicación. Buena preparación. Que tienen los de la Ciudad de México. Y el Caníbal. Que se fue duramente. Recio. Con este mismo Rayman. Vivo el I. Y ahora sí. Pero estamos viendo aquí Delirio. Que está teniendo problemas. Con la rodilla. Nuevamente. Creo que la rodilla. Está teniendo problemas. Pero él dice que todavía aguanta. Él dice que él se va a preparar. Recordar que Delirio. Tiene una. Una. Una lesión. Que ya tiene arrastrando. Durante tiempo. De la rodilla. Y ahora vamos a ver. A ver. Cómo. Cómo se prepara. Cómo se alivia. Este mismo. Este mismo. Delirio. Y así mismo. Los de la Ciudad de México. Respondiendo. Así. Con toda la afición. Que falta de respeto. Mi buen Jonathan. Ese caníbal. Vuelvo a decir. Se está metiendo en camisa. De once varas. Así. Todavía mente. No ha sacado el mil por ciento. Este mismo Rayman. No sabe. No sabe. Lo que está haciendo. Porque los de Guadalajara. También. También traen con qué. Y también. Una buena experiencia. Porque cabe recalcar. Y creo que todos. En el mundo de la lucha libre. Saben que. Que la mejor escuela. De lucha libre. Es la perla zapatilla. Así es. Mi buen Jonathan. Ahora sí. Que la mejor escuela. Se maneja aquí en Guadalajara. Y qué mejor que la arena GDL. La arena que no tuvo infancia. Nació siendo grande. Al igual de grande. Son sus elementos. Su. Pues sí. Su elenco. Su roster. Por así llamarlo. Gente con gran talento. Desde la primera. Hasta la estelar. Mi buen Jonathan. Es gente. Que trae muy buenas bases. Muy buena escuela. Y sobre todo. Muy buen potencial. Muy buen potencial. Así lo has dicho. Mi buen Lick. Y ahora. Esperar. Que respondan. Estos mismos. De los de la perla zapatilla. Que respondan perfectamente. Y así. Con ese. Raquetazo. El mismo Caníbal. Está mandando así. A la lona. Al mismo delirio. Y ahora. Vamos a ver. Como Caníbal. Ya también. Se está refiando. Metiendo con el rufián de oro. Pero dice el rufián. Que es uno contra uno. Que no se olvide. Porque ahora. Estamos viendo ya. Como están. Están amagando perfectamente. Estos hombres. Y así vemos. Con ese Caníbal. Y el mismo delirio. Con esas tijeras. Mandando. Afuera de Guaylatro. A este mismo picudo. Va con el mismo histeria. Ahora sí. Nuevamente. Se va con el mismo picudo. Que así. Le está aplicando. Esa especie de. De castigo. Y ahora estamos viendo. Como. Como perfectamente. Dice. Se rinde. No se rinde. Vende. Rayman. Con ese topo. En reversa. Y esa serie de topes. Y ahora dice uno. Dice dos. Y dice tres. Y ahora sí. Y las acciones. Se está emparejando. El arena. GDL. Y abajo. El cuadrilátero. Se está quedando macabre. En contra del mismo picudo. Esto. Esto se va poniendo. Cada vez más bueno. Mi Willy. Así es mi buen Jonathan. Sin embargo. Igual en el centro del ring. Rayman. Ya le está cobrando las acciones. Al buen Caníbal Junior. Yo te dije. Se está metiendo. La pata de los caballos. En camisa de once varas. Y no va a querer pagar el precio. Sin embargo. El profe macabre. Y delirio. Están castigando. Histeria Junior. Y pues. El buen picudo Junior. Mi buen Jonathan. Anda paseándose. Como tiburón. Anda. Jalando aire. Analizando a sus rivales. Y pues. Dejando morir solos a sus compañeros. Esa es la realidad. Así es. Así es. Como bien lo comentas. Mi Willy. Pero todo puede pasar. Aquí en la arena. GDL. Que ahora sí. Nos están teniendo. Buenas sorpresas. Y ese raquetazo. Bien. Bien. Bien proyectado. Y ese cabezazo. Por parte del mismo delirio. Y ahora. Va. Ahora sí. Están iniciando. La tercera. Y última. Próxima caída. De esta noche. De la arena. GDL. Y así mismo. Levantan. La mano. En señal de victoria. Y ahora. Esperar. El respire. O depende. Cómo reaccionan. Estos gladiadores. En contra de aquí. De la Ciudad de México. Y ahora. Vamos a ver. Estos hombres. Cómo. Cómo. Cada vez. Se están mirando. Fijamente. Las miradas retadoras. Aquí. En la arena. GDL. Y cuidado. Porque aquí. Nuevamente. Ya está subiendo. El mismo Caníbal. Para hacer frente en frente. En contra. De este. De este. De la familia Linares. El mismo Rayman. Ahora. Esperar. Esperar. Porque ahora. Sí. Se está poniendo. Muy interesante. Y ahora. Viene. Con la feria de raquetazos. Viene. Dice uno. Dice otro. Y ahora. Sí. Mostrando. El potencial. La calidad. La fortaleza. Que tienen. Cada uno. De estos. Gladiadores. Pero. Conhecemos. Cómo. Tiene la mano de pesada. Este Rayman. Que ahora. Sí. Estamos viendo. Ese castigo. Esa llave. Muy bien. Que dice el Caníbal. Dice. Se no se rinde. Pero ahí. Se está. Metiendo el mismo Hysteria. Que ahora. Lo tiene ahí. Sujetado. Y ahora. Rayman. Lo manda con este. Con este juego de cuerdas. Pero no lo permite. El mismo. Picudo. Que ahora. Sí. No se están dejando. Para nada. De este mismo Rayman. Y así. El mismo Picudo. Lo está mandando. Contra. Espadas. Planes. Dice uno. Dice dos. Y solamente dos. Porque Macabre. Macabre. Muy rápidamente. Está interrumpiendo. El conteo de espadas. Planes. Newby League. Así es. Mi buen Jonathan. Ahora sí. Que el profe Macabre. Viene a interrumpir. Ese conteo. Y ahora sí. Que el Picudo. Se va del paso. Y con ese rodillazo. Al rostro. El profe Macabre. Lo logra derribar. Viene el conteo de uno. Viene el conteo de dos. Y otra vez. El Caníbal Junior. Ingresando. A romper la cuenta. Mi buen Jonathan. Ese Caníbal Junior. Trae con qué. Pero atención. A pesar de ser un coliseíno muy bueno. Pues los de casa. Los de casa. Son los de casa. Papá. Así es. Como bien lo comentas. Más experiencia. Más luchadores. Que se han enfrentado. Y ahora estamos viendo. Cómo. Está. Así. Llevando el conteo. No. Pero no. Solamente derrumba. El mismo Caníbal. El mismo delirio. Y viene. Lo derrumba nuevamente. El mismo Caníbal. Va con esa variante. Para ese castigo. A la rodilla. Y ahora va. Nuevamente. Pero este mismo histeria. Nuevamente. Se está metiendo. Interrumpiendo el castigo. La sumisión. Y ahora va. Y lo está cargando. Lo carga. No lo carga. Lo va a cargar. No lo carga. No lo está pudiendo. Pero va. El mismo picudo. Ayudándole un poco. A su compañero. El mismo histeria. Y ahí va. Y así. Inteligentemente. Muy bien delirio. Estrellando. A estos compañeros. Como es el mismo picudo. Y el mismo histeria. Y así el mismo delirio. Cómo. Cómo está mandando afuera del coelátero. A estos dos hombres. Que dice. Va a volar. No va a volar. Viene. Y así está saliendo. Entre segunda y tercera. El mismo delirio. Se quedan arriba de las acciones. El mismo Caníbal. En contra. Del mismo Rayman. Ahora vamos a ver. Cómo. Cómo. Ahí está en malas condiciones. Este mismo. Caníbal Junior. Va. Que lo manda. Arriba del. Del. Del esquinero. En lo más alto del área. En la GDL. Y ahora. Cuidado. Cuidado. Porque ya estaba resbalando un poco. El mismo Caníbal. Pero lo tiene. Muy bien. Ahí está reaccionando perfectamente. Este mismo Rayman. Va. Se está preparando. Y viene este mismo Macabre. Cuidado. Porque le está robando. Dice uno. Dice dos. Dice tres. Pero cuidado con esa comunicación. Porque ya la estaba teniendo el mismo Rayman. Y Rayman se queda ahí arriba del cuadrilátero. Pero se están llevando. La victoria. Y la gente. Coriando. El nombre. De Macabre. Cuidado. Porque no. Parece que no quedaron. No quedaron satisfechos. Después de eso. Le estaba robando. Ya lo tenía ahí. El mismo Rayman. Pero Macabre. Con el colmillo que tiene. Aprovechó muy bien. Para llevarse la victoria. Para eso. Se lo decidió muy poco. Así es mi buen Jonathan. Sin embargo. Una vez más. Macabre. Se mete en la contienda de Rayman. A pesar de ser equipo. A pesar de ya estar. A nada Rayman. De llevarse la victoria. Macabre hace de las suyas. Y le roba la cuenta. Mi buen Jonathan. Que compañerismo es ese. Que quiere llegar el profe Macabre. Que es lo que busca. Ahora sí que sea claro y conciso. Que diga. ¿Sabes qué? Quiero esto. Dejémonos de juegos. Mi buen Jonathan. Eso ya no se vale. Ya. O acaso. Quiere un G de Alemania. Podría ser. Ya van varias veces. Que se están rectando. Por el duelo de cabelleras. Nomás ellos dos. Que ya nadie más se meta. Como la vez. Del aniversario. Que este mismo Rocky Casas. Llegó a meterse. Para. Para meterse. Con esta. Triple. De este duelo de cabelleras. Ya sabemos el resultado. Pero ahora. Vamos a ver. Porque vamos a escuchar las palabras. Del buen Macabre. Tranquilla. Contra los chilangos. Ah. ¿De dónde eres? Permíteme. 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 Me va de madre a donde chingado sea. Tienes cara de chilango. Cario. Estás feo. Igual que todos esos cabrones. Ahí va. Gané. Bien. Gané derecho. Y. Hay una oportunidad. Para el campeonato. Que tú tienes Caníbal. Que te dé la oportunidad. De volver a luchar aquí. En la arena GDL. Y hacemos un mano a mano. Como la gente lo estaba viendo. Lucha. 100% técnica. Ahora sí. Con respeto. Primero debes de respetar. Porque soy de Acapulco cabrón. Yo no soy chilango. Ya morado en Acapulco. Ya no existe. En segunda. Ya no existe Acapulco. En segunda. Soy un cabrón de huevos. Me he enfrentado a lo mejor de Guadalajara. El gallo. El gallo. Raima. Andraego. A ti. Y a todos. Y cada uno de los mejores de Guadalajara. Y como cabrón. Los campeonatos. Son para exponerse. Pero. Tiene que ser. Después. De la putiza que te va a oponer mi compadre Raimo. Y si quieren también. Para que vean que yo no soy barbero. Y tengo huevos. Un triangular por mi campeonato. A la hora que quieran. Está bien cabrón. Me la quema cabrón. Hoy. Ganaste bien perro. No hay pedo. Como quiera. Ganamos Guadalajara cabrón. Está bien. Y aquí está mi mano perro. Pero eso. No significa. Que te salves. Del cabrillera. Contra el cabrillera cabrón. Aquí está mi mano perro. Y si quieren meter este pendejo. Pues como tú quieras ve. Como tú quieras. Pero el chiste. Es tú y yo. Somos mano a mano cabrón. Por esta vez. Ganamos cabrón. Y aquí está mi mano perro. Aquí está mi mano perro. Si quieras. Y si no. Vete a la merda. Por el caníbal. Solamente la lucha de campeonato. Ya no andes con chingaderas. Mano a mano. Cabellera contra cabellera. Nunca. En mi perra vida. Te van a dar la mano cabrón. ¡Eso! Ay cabrón. Si bien es como me importa que me des la mano pendejo. Si aquí el ídolo soy yo pendejo. No tú y yo está. Aquí va. Los lindanes son los verdes de la vida cabrón. Y si no. Es de la linda. Ajajaja. Ahí hay un cabrón. Y si no cabrón. El día del aniversario perro. Quiero ver con ti. Mano a mano cabellera contra cabellera puto. Sin máscara. Y sin cabellera. Te vas a ver peor cabrón. De la esquina de Gedelemanía. Sin embargo no se despeguen. Ya estamos a nada de pasar a la lucha estelar. Desde aquí de la arena Gedelemanía.